La literatura está considerada como la secta de las bellas artes de los griegos antiguos y es que una de las características de esta práctica es el poder plasmar un sentimiento, una idea o historia, sea real o ficticia, en un medio físico o bien de manera digital mediante un computador. Y es que un personaje emblemático de la comuna de Villa Alegre como fue el doctor José Illich era un apasionado por las letras, a tal punto que llegó a escribir tres libros. Por lo mismo, y a modo de homenaje, TV Cable Loncomilla, Multicom Maul y la familia Illich impulsaron la segunda versión de este concurso literario que el año anterior reunió 76 obras. La segunda versión de cuentos cortos del doctor José Illich Toro se realiza a modo, el gran éxito que tuvo la primera, esta que se realizó en el año 2019. Ahora, en la segunda versión, se está invitando a todas las personas que han visto esta actividad que desarrollamos en un trabajo más comunado con TV Cable Loncomilla, Multicom Maul y Canal 30. Y los invitamos a participar nuevamente. La temática va a ser totalmente libre, siempre basándose en las comunas que llegamos con nuestro servicio. Para participar no es necesario ser abonado de alguna de las empresas de telecomunicaciones, eso sí, es requisito residir en alguna de las comunas en la que tenga presencia alguna de las compañías, vale decir, Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares. Asimismo, el texto debe ser original y acorde a una de las cuatro temáticas planteadas en la versión de este año. Y por supuesto, no estar participando en otro certamen literario. Para hacernos llegar el cuento corto y esté participando en este certamen, tienen que hacerlo al correo cuentoscortostreinta.gmail.com, ¿cierto? Escrito en un formato PDF, el cual nosotros haremos la selección acá con un equipo de profesores y profesionales que nos han estado acompañando para poder realizar esta hermosa actividad que se desarrolla ya en su segunda versión. Acabo de señalar también que esto lo hacemos también para fomentar lo que es la escritura, ¿cierto? Y no perderse tanto en lo que son las tecnologías el día de hoy que han abarcado enormemente el día a día de cada uno. La fecha de recepción de los cuentos será hasta el próximo 5 de octubre y se considera un premio en efectivo a los tres primeros lugares de una mención honrosa a otra obra. La premiación está prevista para enero de 2021 siempre y cuando las condiciones sanitarias a esa fecha lo permitan.